9 de la mañana, 30 minutos en todo el país, vamos a charlar con Roberto Gómez, Secretario Adjunto de la Unión Obrera, porque se ha dictado la conciliación obligatoria en Palmero por el despido de los empleados. Roberto, buen día, ¿cómo estás? De este lado Pablo y Sergio, un placer. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo y Sergio, para todo y también para toda su audiencia. Un gusto. Bueno, Roberto, después de las complicaciones, después de lo que se había desarrollado, el despido de estos 15 empleados a través del programa Relaciones Laborales, ¿se ha dictado esta conciliación? Contanos un poquito. Sí, sí, tal cual lo manifiestan ustedes, digamos, en el transcurso que nosotros estábamos ahí en la puerta de la empresa, protestando por nuestros compañeros, porque se han reincorporado, bueno, al no haber un diálogo, comunicación entre, digamos, el sindicato y la empresa, y a pedido nuestro, nosotros solicitamos que el programa Relaciones Laborales interfiriera para destrabar el conflicto. Así que el ente de la provincia dictó la conciliación obligatoria, que, digamos, en el transcurso de estos días ya hemos tenido unas reuniones con la empresa, y bueno, ahí no se ha acordado nada, pero bueno, sí se está negociando. Roberto, recordanos por qué surge el conflicto cuando ustedes comienzan a manifestarse allí en la puerta de la empresa, ¿cuál es el motivo de despido de estas 15 personas? Y el motivo es, nosotros creemos que es porque estuvimos en un conflicto, digamos, por la instalación de cámaras, que la empresa instaló, y nosotros lo veíamos como una persecución hacia los trabajadores. O sea, perdón, Roberto. Y lo decían que era para controlar la producción, digamos, de la parte de lo que era ingeniería. O sea, usted, se comienza el conflicto, por denominarlo de alguna manera, cuando la empresa instala cámaras. Exactamente. Nosotros comenzamos a realizar asambleas, y bueno, la empresa tomó la potestad de descontarle las horas de asamblea a los trabajadores, que es un derecho adquirido que tienen, no adquirido, sino es un derecho que tiene el trabajador y los delegados para, digamos, manifestarle hacia los trabajadores, digamos, los reclamo ante la empresa. Roberto, y desde su postura, ¿cuál es la problemática que la empresa instale cámaras? La postura es, digamos, ellos, como te decía anteriormente, ellos lo que dicen... No, 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 el argumento de ellos lo entiendo, la postura de ustedes, ¿cuál es la problemática ante que la empresa instale cámaras? O sea, lo que origina el conflicto, por lo que me planteás. Sí, digamos, el conflicto, digamos, se genera a través de que nosotros habíamos dejado marcado en las audiencias, después de que se comenzaron a descontar las horas, de que si la empresa tomaba represalias ante los trabajadores, nosotros íbamos a... ¿Ustedes toman como una represalia que la empresa haya instalado cámaras y que haga un seguimiento de lo que hacen, o no hacen dentro de la empresa? Sí, 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 nosotros lo vemos como represalias, porque en el mes ese se había trabajado, en el mes de agosto, una superproducción, y en la etapa que estuvo mal la empresa, como en la pandemia, la empresa no tomó esa determinación de despedir o suspender, solamente se llegaron a acuerdos internos, pero no a despedir a 15 personas. Para tratar de entender el concepto, vos decimos si estoy equivocado, ustedes comienzan las asambleas cuando la empresa decide poner cámaras en diferentes lugares. Entonces, cuando ustedes comienzan las asambleas, debido a que la empresa pone cámaras, vos decime si estoy equivocado, la empresa pone cámaras de seguridad, de vigilancia, sea cual sea el motivo, ustedes comienzan con estas, a ver, asambleas y determinaciones, y en base a las asambleas que la empresa considera que no hay motivos de realizarlas, allí se viene el despido de estas 15 personas, que son las que participarían o habrían participado estas asambleas. Sí, 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 totalmente así, es así como usted lo manifiesta. ellos vieron, digamos, de los trabajadores que más, más, digamos, estaban enfocados en el no, en el no, la colocación de cámaras, eran los que hablaban, digamos, eran los que más participaban en las asambleas, y creemos que fueron apuntados. No sé cómo les llegó la información esa, y bueno, esto era como una guerra, digamos. Y en los telegramas de despidos, ¿qué dice la empresa? ¿Cómo? En los telegramas de despidos, ¿qué argumenta la empresa? Porque me imagino que ante el despido debe haber un argumento técnico, barra legal, ante el despido. Baja producción. ¿Baja producción de los obreros o de la empresa? Digamos, de la empresa. Por eso nosotros no creemos que sea baja producción. Porque si antes de que se generara este conflicto, venían trabajando muy bien y de repente sucede esto. La verdad es que nosotros no lo vemos por ese lado. No lo vemos. Hoy en día la empresa, digamos, en el transcurso de estos días que hemos estado dialogando, la empresa es como que quiere mantener su postura de que se vayan 11 trabajadores de los que se reincorporaron. Porque cuatro de los que no volvieron, eso, digamos, son fuera del convenio de UOM. Claro. Eso ya directamente no vuelven. Pero sí mantiene la empresa de los 11 que no vuelvan. Entonces nosotros le hemos pedido que ellos ofrezcan el retiro voluntario. Roberto, para tratar de entender, vos lo que me haces entender es que están en contra de que la empresa haya puesto cámaras. ¿Cuál es la problemática de que la empresa haya puesto cámaras? Porque yo no sé si, por ejemplo, donde yo trabajo hay cámaras y a mí no me genera ninguna problemática. Por eso trato de entender el contexto. ¿Cuál es la problemática o el problema de que la empresa haya puesto cámaras dentro de la empresa para monitorear? No sé cuál será el motivo, ¿no? Es que hay empresas que usan las cámaras para el seguimiento y la persecución hacia los trabajadores. Ustedes lo toman como una persecución. Sí. Una cosa es, digamos, cuidar el patrimonio de la empresa y otra cosa es hacer un seguimiento, digamos, un monitoreo para tratar de perjudicar al trabajador. Hemos tenido otros inconvenientes en otras empresas donde han usado las cámaras para tomar determinaciones. ¿Y en esta empresa ustedes han podido determinar lo mismo o es una presunción por el momento? No, es que todavía no han sido instaladas y han sido, digamos, todavía no están en proceso, digamos, no están en... ¿Ni siquiera están en funcionamiento aún? No están en funcionamiento, exactamente. Es como una premedida la que hacen ustedes por las dudas de que pueda pasar esto. Exactamente. Sí, 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 porque para eso todas las empresas tienen el personal de supervisores, líderes, y tienen los jefes de producción, ingeniería, y no le vemos el sentido para que instalar, para que el departamento de ingeniería de Mendoza quiera controlar, digamos, la producción. Bien. ¿Ustedes consideran de que puede llegar a haber una problemática? O sea, se está planteando tal vez... Este es mi análisis que yo hago, porque si me estoy equivocado. ¿Puede llegar a haber un problema que aún no le existe y ante la posibilidad del problema ustedes ya han comenzado con estas acciones? Exactamente, exactamente, sí. Porque ellos las cámaras las pueden colocar, digamos, fuera del perímetro. El palmero tiene una, digamos, una planta donde está dividida por galpones, diferentes galpones, por el proceso, digamos, por el proceso que ellos fabrican, digamos, el producto que ellos fabrican. No es una sola nave, sino son varias naves. Claro, claro. Y pregunto, ¿no es premeditado tal vez, buscar un problema donde no lo hay? Porque por lo que vos me planteás, y lo que yo entiendo que ustedes me están comentando y las acciones que han tomado, es tal vez buscar un problema donde no lo hay, porque no se ha originado ni tampoco se ha comprobado. De hecho, vos me decís que las cámaras no están funcionando. Ustedes por ahí trabajan un antecedente que ha pasado en algunos lugares y en otros no ha pasado. ¿No es tal vez buscar un problema donde no lo hay o imaginarse una problemática donde no ha sucedido? Bueno, pero tampoco hay que llegar a eso. Por eso pregunto cómo es el análisis de ustedes, ¿no? Obviamente. Sí, sí, esto lo vemos así. Digamos, primero, se debería haber, digamos, llamado al cuerpo de delegados o al sindicato y decir, mira, las cámaras solamente van a apuntar a este sector y no al trabajador. Aparte, el trabajador no puede estar, la empresa tiene, hay una ley que la empresa para monitorear o filmar a un trabajador tiene que tener la autorización del trabajador. Uno no puede estar expuesto libremente así a que sea filmado o grabado. Y eso no está autorizado. Y el consenso del trabajador. Claro, claro. Y eso no está autorizado porque cuando los trabajadores ingresaron esto no estaba dentro del contrato y demás. Claro. No, 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 totalmente. En el programa de relaciones laborales nosotros estamos, ese mismo día que la empresa tomó la decisión, la decisión arbitrariamente de despedir a los trabajadores, nosotros estábamos ahí con los delegados y el programa de relaciones laborales viendo cómo solucionamos el problema de una ley, ley nacional, que desde el año 2013 está. Y estábamos trabajando para ver cómo, digamos, permitir las cámaras, dejar que se permitan las cámaras, pero reguladas. Claro, claro. Bueno, ante los inspectores del programa de relaciones laborales iban a hacer una inspección y bueno, y en caso de que nosotros detectáramos, digamos, anomalías en ese monitoreo, hacemos la denuncia al ente de la provincia y bueno, directamente se sacaban, se sacan las cámaras. Claro, claro, claro. Y hoy en día está trabajando el programa de relaciones laborales sobre ese tema. No solo en lo que es el furo metalúrgico, sino en todos los ámbitos donde tengan cámaras. Roberto, y con respecto a esta conciliación obligatoria, ¿hasta cuándo es? ¿Y cómo continúa la situación de estos trabajadores despedidos? Y quedan 10 días hábiles y bueno, de ahí se verá cómo vamos a ir negociando en el transcurso de estos días. Solamente, bueno, ha habido una sola reunión y como te decía anteriormente, nosotros estamos pidiendo, si la empresa mantiene su postura de que se tienen que ir 11, bueno, que ellos presenten el retiro voluntario a los trabajadores que si quieren ir y a los que no. Claro, pero eso modificaría la indemnización, claramente. Exactamente, sí, sí, sí. Han habido conversaciones, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo. ¿Qué rango etario y qué antigüedad estamos hablando de los trabajadores, Roberto? Y ha habido de dos meses, tres meses, que era un eventual, y después, digamos, de ahí se parte de cuatro, seis, ocho, doce, quince, dieciocho años, mayor de dieciocho, casi dieciocho años. Bien. ¿Qué se realiza ahí en la empresa? ¿Qué tipo de trabajo? Grupo electrógeno, motocompresores, hacen equipos para plantas petroleras, todos los mineros. Por supuesto. Es importante también también para la región el trabajo. Claro, claro, claro. Roberto, gracias por este ratito, la seguiremos y bueno, quedamos al pendiente para ver cómo avanza esta situación. Queríamos entender los contextos de una parte y de la otra, obviamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar atentos al reclamo de los trabajadores y bueno, estamos a disposición de ustedes. Quedamos al pendiente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Roberto Gómez, secretario de Junto de la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, han dictado conciliación obligatoria al menos por diez días.